Estoy sentado en este tren Miro por la ventana Los sueños que no pudieron ser Traigo mi maleta aquí En ella cargo Todo lo que está dentro de mí Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Y ya tomé una decisión De no parar De no parar Hasta el final Atrás dejé solo un cajón Lleno de palabras Que dijeron Nunca llegará Y hoy sentado en este tren Yo miro adelante Yo sé que pronto llegaré Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión De no parar De no parar De no parar Que no sea Que no sea porque Yo no lo intenté Yo voy rumbo a la estación Yo voy rumbo a la estación A encontrar a mi destino Ya tomé una decisión Ya tomé una decisión De no parar De no parar De no parar Hasta el final Hasta el final Hasta el final ¡Gracias!